Música Antes de comenzar con el video, tocas la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre un bojo 22 Pones guardar Ahora si, comencemos con el puto video Hola amigos de Youtube, les veo un nuevo video para el canal Bueno una vez más les traigo lo bueno y lo malo de El Kaioken La verdad una técnica que me encanta, una de mis técnicas favoritas Y la pidieron bastantes personas Así que vamos a hacer lo bueno y lo malo del Kaioken Comencemos La primera cosa buena Aumenta mucho tu nivel de pelea La verdad es una de las técnicas que con solo aprenderla podes aumentarla Por 2, por 3, por 4, por 5 Es una técnica que aumenta mucho el nivel de pelea La verdad es un punto extremadamente positivo Porque como vemos Goku era extremadamente más débil que Vegeta en la primera pelea Y usando el Kaioken lo igualó en poder al príncipe Saiyajin Que tenía 18.000 La verdad el Kaioken siempre ha sido muy útil Y nada, aumenta mucho el nivel de pelea Y su utilidad es muy grande Muy bien La segunda cosa buena Aumenta los ataques de energía Bueno en este punto, bueno siempre voy a estar poniendo imágenes por acá En este punto lo puse porque además de aumentar tu nivel de pelea para pelear y todo eso Aumenta tus energías Porque el Kamehameha es un ejemplo claro Porque cuando hizo el Kamehameha Lo aumentaba por 2, por 3, por 4 Hasta el de por 20 Y la verdad además de aumentarte vos el nivel de fuerza y todo eso Aumenta las energías Haces un Kamehameha y podes aumentarlo por 400 y se hace así Y la verdad es un gran punto positivo Porque no es lo mismo el nivel de pelea que aumentar los poderes de ki Y la verdad un gran punto positivo Muy bien La tercera cosa buena Una técnica muy usada Bueno en todos los puntos anteriores ya dijimos por qué es una técnica muy usada Y la verdad bueno se ha usado a lo largo de la historia No solo en Dragon Ball Z sino en Dragon Ball Super Se ha usado contra Beta, contra Freezer No contra Cell porque ya tenían Full Power Majin Buu menos Bueno en realidad si contamos los rellenos El Super Kyokane con el Super Seragin Bueno la usó Y últimamente bueno Actualmente no últimamente La ha usado con el Super Seragin Blue Y la verdad es una técnica muy usada Y todos pensábamos que se iba a quedar en el tiempo Pero no La volvieron a usar y la verdad es un gran punto positivo Muy bien Bueno Llegamos a la parte mala Kyoken Fan de Kyoken Los fans del Kyoken Si están viendo esto Es una pequeña crítica constructiva Y lo único que les voy a decir es que Lo malo siempre llega La primera cosa mala Destruye poco a poco tu cuerpo Muerte La verdad solamente estaré poniendo escenas De esas partes en las que Goku Usando el Kyokane lo hizo mierda Lo dejó extremadamente irritado Con el cuerpo así Me acuerdo en el Super se lo dolo todo En contra Vegeta no podía mover ni un músculo Contra Freezer había quedado bastante débil Y nada ¿Qué va a ser? Es una técnica que es debido a muerte Y si la usas quiere decir que estás perdiendo Y te están cagando a palo No me estés gritando a la pinche madre Y por eso para mí Siempre ha sido lo peor Porque es una técnica que No la puedes usar en Super Seragin Porque te explota el cuerpo Me cago en esa excusa O sea Es una técnica que la verdad aumenta mucho tu poder Y la excusa es que si la usas A la mierda Y para mí es un punto negativo Porque te mata O sea te mata No la puedes usar porque te mata La segunda cosa mala El Ki se vuelve LAKA Bueno esto lo vimos una vez Y fue en Dragon Ball Super En Dragon Ball Z nunca lo vimos Pero en Dragon Ball Super si Que fue que Goku al usar el Kaioken Con el Super Seragin Blue Pasando los capítulos Pasando el tiempo A Goku se le volvió loco el Ki O sea no podía volar No me acuerdo que más podía hacer Ah le funcionaba mal la teletransportación Y es lo único que me acuerdo ahora Así tan fuerte Así que tengo que ir con Kaiosama Y le dijo que expuso mucho su cuerpo Al Kaioken Que no lo controló bien en sí Que su cuerpo le está devolviendo Todos los efectos secundarios Que tiene el Kaioken Si lo usas mucho Mucha energía Y bueno lo vimos una vez Pero técnicamente puede pasar En cualquier momento Tipo si usaban el Super Seragin Con el Kaioken Tal vez no explotabas Pero si te hacía mierda al kit La verdad bueno Para mí Para mí fue algo cómico Dragon Ball Super No creo que haya Hubiera pasado en Dragon Ball Z Para mí fue algo cómico Porque lo ves volando Wave Y caía como cohete Le queda un rechichón acá Ay Dios Y para mí es un Punto muy negativo La tercera cosa mala ¿Por qué solo lo utiliza Goku? ¿Por qué solo Goku lo utiliza? ¿Por qué solo Goku lo utiliza? La verdad hay rumores De que bueno Yamcha Krilin y Ten Shin Han Habían aprendido el Kaioken Y no lo usan Porque no les aguanta el cuerpo Pero nunca se vio Así que no es nada oficial Se vio en videojuegos En los Budokai Pero nada Mid lo usó Pero es relleno Así que no sabemos Si es el Kaioken O su ki normal Pero bueno ¿Por qué Goku solo lo utiliza? Lo pudieron haber utilizado Muchísimos personajes Que pudieron haber salvado El planeta Desde Gohan ¿Por qué no se lo enseñó Gohan Cuando iba a pelear con Cell? O sea Es un potenciador gigantesco O sea ¿Por qué no? ¿Por qué no? Messi y Gohan lo aguantan Aguantaba el fase 2 Que era una ¿Por qué no? ¿Por qué no a Trunks? ¿Por qué no a Vegeta? ¿Por qué no a Picoro? Hay muchos personajes Que podrían haberlo usado Yo que sé que Picoro Seguro aguanta el Kaioken La verdad Me pareció Bueno Una técnica desperdiciada O tal vez Goku no la sabe enseñar Y a la mierda todo Para mí es una técnica Muy desperdiciada Porque lo pueden haber aprendido Muchos personajes Y hubieran salvado vidas Hubiera salvado vidas Pero bueno Es un punto extremadamente negativo Porque solo un personaje Si lo hubieran hecho todos Yo creo que le ganaban a Cell Yo creo que le ganaba Así que bueno amigos Espero que les haya gustado el video Like y suscribirse Si te gustó Y no te olvides De comentar el video que te pareció Vamos a llevar los 50 likes 50 likes Para que este tema siga Siga y siga Y si querés agregar Algún mal del Kaioken Caja de los comentarios Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Chau